Buenas noches para todos, estamos en la sede de River Play en un día histórico donde la Argentina clasificó a la final y justamente con la remera de la selección lo tenemos a Guido Espitle que está jugando por el torneo de La Habana de cuarta categoría del otro lado se encuentra Mario Fernández el partido hace unos minutitos que comenzó Lindo punto jugado por los dos jugadores se la queda a Guido marcador 0.30 doble falta de Mario Fernández marcador 0.40 Guido ahora tiene triple break point hace mucho frío y confirma el quiebre Guido se queda con este game veremos ahora si puede mantener su servicio gracias guido Lindo punto jugado por ambos jugadores Mucha actitud por ambos El punto es para Mario Fernández Saca Guido 0-15 Lindo passing de Fernández Muy rápido con los pies Define con su revés Ahora pone el marcador 0-30 0-40 Triple Black Point para Fernández Nosotros desde River Plate nos despedimos Informo para Circuito Tenis Felipe Bernabé